La ciudad se viste de rojo con el cambio de atributos en enseñanza primaria que intercambia el color de la pañoleta. Siempre es este un momento festivo para la familia y la escuela porque significa la evolución del estudiantado. La Escuela Coco Peredo en Bayamo fue sede de estas actividades. Hoy 20 de octubre cuando se cumple un aniversario más de entonarse por primera vez el himno nacional en nuestra ciudad histórica. Nuestra escuela tiene el orgullo de estar desarrollando dos actividades importantes de carácter municipal. La primera es el cambio de atributos de los niños de tercer grado que reciben la pañoleta de color rojo. Un total de 102 estudiantes realizaron el cambio de atributos con la presencia de la familia. Un momento inolvidable tanto para los pioneros como para la familia que siempre queda recordado por lo que significa ver que ya los estudiantes pasan de ser moncadistas a convertirse en pioneros José Martí. También acá se desarrolla el Festival Municipal de Clases con la presencia de profesores y alumnos monitores. Donde está el mejor exponente de nuestras clases pero no solo los maestros sino también con la presencia de nuestros monitores que van a ser el relevo de esos maestros que tenemos hoy en las aulas. Por lo tanto hoy nuestra Casa Grande se viste de gala con estas dos actividades que garantizan la presencia de nuestros estudiantes, la continuidad en la organización de pioneros José Martí pero que además es el relevo de esa calidad de la clase y de nuestros futuros docentes en nuestras aulas. Así la jornada se llena de colores y festividades en las escuelas del territorio. El relevo y la continuidad se garantiza con aprendizaje y buenas prácticas. Desde Gran Más sería María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.